Amigo y vecino, Antorcha Popular te invita al decimoquinto aniversario del Auditorio Insochit Inquicat, del Cerro del Tejolote, que se realizará el próximo viernes 26 de julio a las 10 de la mañana. El festejo será extensivo los días sábado y domingo 27 y 28 de julio, en los que habrá bailables nacionales e internacionales, Cuba, España y China, conciertos musicales de cámara, bolero, ranchero y jazz, además de la participación de un artista sorpresa. Auditorio Insochit Inquicat, 15 años, fomentando arte y cultura para todos. Entrada libre, asiste con toda tu familia.